Benzema no, tío Benzema no ¡NOOOOOO! Benzema con molestias después de la entrada de Milner en Champions Lo que pide el Kun al Barça y a todos los equipos que le quieran La rectificación de Koeman en la formación de hoy del Barça Nuevo plazo para Ansu Fati Todo esto y mucho más en el JKC News de hoy ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Wow! Como otra vez aquí en el JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo JKC News Donde os informamos de las noticias más destacadas del día Por cierto, me está fallando Twitter No sé qué está pasando Parece que me lo están hackeando Hay personas que me dicen que Twitter está yendo muy mal No me deja iniciar sesión desde el PC No sé qué está pasando Puede ser que me roben la cuenta de Twitter Ahí lo dejo Bien, empezamos con esta mala noticia Sobre el caso de Karim Benzema Que tiene molestias después de la entrada dura de Milner en Anfield Para que después os quejéis de aquella de Casemiro Y bueno, podría ser suplente Contra Getafe este fin de semana Pensando en lo que queda de Liga En lo que queda de calendario Un Benzema que está siendo, vamos, una pieza súper importante en el Real Madrid Lleva nueve goles en los últimos siete partidos Así quedó la bota de Benzema después de la entrada de Milner Se la destrozó Es cierto que la peor entrada fue en la izquierda Y esa es la bota derecha Pero sí que es cierto que antes le toca en la bota derecha Y le destroza, pues se la destroza Literalmente, ¿no? Bueno, pues ya está, ¿no? Ya está Sin Karim Benzema lo tenemos muy jodido Muy jodido, muy jodido Y frente a un Getafe Que se van a encerrar muchísimo Imagino que no creo que arriesguen Ni con Karim Benzema ni con Carvajal Porque el Getafe es muy leñero ¿Vale? ¿Pero qué pasa? ¿Quién marca los goles entonces? Si el Getafe está leñero, ¿no? Si Benzema no juega Yo estoy preocupado, ¿eh? Sinceramente, para el partido este fin de semana Estoy muy preocupado Hay esperanzas con Carvajal, ¿no? Donde ha iniciado el último entrenamiento previo ante el Getafe Y ha estado, pues, con el grupo En los rondos iniciales, ¿no? Ha estado lesionado Desde hace dos meses del muslo derecho Y lleva ya dos semanas trabajando solo Veremos si Zidane lo llega a forzar Para su partido ante el Getafe Y yo, en mi opinión, insisto Yo no arriesgaría con estos, ¿eh? Yo no arriesgaría con estos También el que podría llegar Y seguramente esté Es Eden Hazard Donde el Real Madrid lo sigue esperando, ¿no? Ha participado en los entrenamientos Pero sin estar convocado Cosa que me parece estupendo, ¿no? Él mismo se encuentra bien En buen estado físico Y al mismo ritmo que los demás Pero al venir de una larga lesión El Real Madrid quiere mantener precaución Con él Y donde, pfff Los datos de Hazard Pues, ¿qué queréis que os diga? Ha disputado tan solo cinco partidos En todo el 2021 Y ojito a lo que pide el Kun Agüero A los equipos que estén interesados en él Según informa la Gazzetta de Lo Sport Agüero quiere cobrar algo más De 12 millones de euros brutos Por temporada Está muy asociado con el Barça Con el PSG Con el Chelsea O Juventus Y, bueno, este es un sueldo Que hay que tener en cuenta Sus 32 años Y que, por supuesto Tiene una hilera De lesiones Que ha tenido en los últimos años ¿Conviene ficharlo? Hablamos de Kane Que hace historia en la Premier Y partidazo también De James Rodríguez En ese Tottenham 2 Everton 2 Harry Kane Fue el gran protagonista Al marcar dos golazos Donde también Marcó dos goles Sidgurson En este empate Pues, el Tottenham y el Everton Se alejan todavía más De Europa El conjunto de Mourinho Se queda en la posición número 7 A cinco puntos Con un partido más De entrar en Champions League Kane, como bien insisto Marcó dos goles Chicos son otros dos Uno de Dios de penalti Provocado por James Rodríguez Que hizo una auténtica exhibición En cuanto a manejo del balón En cuanto a pases En cuanto a recital De lo que es Un gran bellocampista Kane ha hecho historia Convirtiéndose en el séptimo Máximo realizador De la historia de la Premier Los que están encima de él Son Scherer todavía Rooney, Andy Cole Agüero Lampard Y Thierry Henry Que grande Harry Kane Donde actualmente es el máximo asistente El máximo goleador De toda la Premier Cómo os gustaría A los culés Y también a los madridistas Un Harry Kane En el equipo Pero bueno Ahí está Y bueno, también os informo Ya que en la previa de antes Las alineaciones probables Os puse una hipotética 4-3-3 La de Ronald Koeman Para la final de esta noche Pues bien Se está diciendo Que va a rectificar Venía de trabajar Durante toda la semana Con la 4-3-Test Pero a última hora Ha rectificado Y seguramente Volverá a confiar En su alineación clásica La que mejor Le ha ido Durante toda la temporada Y con esto Se descarta Que jueguen Griezmann y Dembélé Juntos Desde el inicio Seguramente El titular sea Osman Y Griezmann Empiece desde la banca Por la formación Ya que con la 3-5-2 Evidentemente Hay intocables Y Griezmann y Dembélé Se disputa en ese puesto Porque Messi también Es sin tocarle arriba Yo creo que va a jugar Osman Dembélé Y bueno Se informa así también En el rapidito Nuevo plazo Para Ansu Fati Para saber si se opera De la rodilla Aumentará su trabajo Hasta el 2 de mayo Para probar a su rodilla Y a partir de ahí Se decide Si se vuelve O no al quirófano Vaya calvario Con su rodilla La de Ansu Fati Que con tan solo 18 años Está pasando ya Por dos lesiones Gravísimas Ya fue operado Por primera vez El 9 de noviembre Por una rotura En el menisco Interior de la rodilla Izquierda Y estuvo 4 meses De baja Ahora mismo La evolución Que tiene Es buena Y asegura al entorno Que confían En que no pase Por el quirófano Que lástima ¿Verdad? Que lástima Lo da Ansu Fati La verdad Me gustaría que Que pasara todo este calvario Ya hay Que se recuperara Lo antes posible Y que hueva Disfrutar del fútbol Muchos deseos aquí Para su pronta recuperación A Ansu Fati Bien Os quiero recordar Que tenéis una previa subida Ya de la Copa del Rey De la final de la Copa del Rey De esta noche ¿Vale? Para que me digáis Vuestro pronóstico Y nos vemos Insisto Esta noche A las 9 y media De la noche No sé cuántas veces He dicho noche ya Hora española Aquí en JKZ Live Para narrar y reaccionar Al partido ¿Eh? Así que Vamos allá Atletic ¿Eh? Y bueno Pues si lo gana el Barça Pues al final no me queda otra Que dar la enhorabuena Y ya está ¿No? En fin A ver si me podéis resolver También vosotros Lo del tema del Twitter Porque yo No sé qué está pasando Me está acojonando bastante No sé si vuelvo a tener yo Un hacker O un tío de estos Que me maneja mis cuentas En mi PC ¿No? Un virus de estos Un troyano No sé qué tengo en mi PC Pero hace poco lo formate esto A punto de hecho Incluso de perder mi cuenta de YouTube Ahora mi Twitter Me está fallando Yo es que al final Me veo sin cuentas Macho Me veo sin cuentas En fin Hay que aprovechar Lo que nos quede Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!